La Organización Ambientalista Amigos del Mar exhortó hoy a aumentar la presión organizada para detener la construcción de proyectos que afectan terrenos del pueblo de Puerto Rico. Además piden la demolición de Paseo Caribe y la limpieza de terrenos en Vieques. Están pasando muchas cosas y el Estado ha intentado acallarlas. Sabemos que se llevan vistas públicas sobre Paseo Caribe, pero las desvían. Se pasan muchas otras cosas que tenemos que entender que deben resaltarse. Por ejemplo, se han olvidado de Vieques. En Vieques los terrenos tienen que ser limpiados. Hay dinero asignado, ¿dónde está el dinero? El desarrollo de Vieques no es solamente limpiar las tierras, hay que desarrollar Vieques. La comunidad necesita la ayuda. Y no está pasando. La gente se fue a la marina y Vieques quedó en el olvido. Los manifestantes señalaron que el gobierno financia los proyectos privados sobre terrenos públicos con dineros del pueblo. Les exime de contribuciones al erario público y no comienzan a pagar la deuda hasta dentro de 20 años si alguien se acuerda de cobrarles. Estos también pidieron la intervención del Tribunal del Pueblo por considerar el organismo como una buena iniciativa a favor del ambiente. Estamos en el pico de la temporada de huracanes.